Si usted siente que usted está aprendiendo inglés poco a poco, paso a paso, y ya usted tiene 15 años aquí en Miami y no logra salir y defenderse después del Doral, yo le recomiendo que empiece a tomar unas clases con nuestra gente de arroba Freeloy USA. ¿Para qué? Para que usted abra el entendimiento, para que usted se suelte y no tenga esa vergüenza que lo caracteriza, que está todo el tiempo como pensando, ¿cómo me oigo? Tengo un error, no puedo armar algo gramaticalmente bueno, que me siento como un indígena, saque ese indígena que tiene en su corazón y suelte esa lengua para que usted triunfe en los Estados Unidos de costa a costa. www.freeloyce.us y por supuesto, arroba freeloyce.us para que nos siga en todas las redes y empiece una nueva vida con el inglés conquistado. Eso, nuestra educación ha sido así, y en cambio, en cambio aquí, bueno, la historia es completamente diferente, pero ahora, volviendo al punto, la marihuana tiene mucho defensor, mucho, mucho, yo he estado en fiestas, y entonces uno dice, no, ¿por qué ser marihuanero? Y se ponen que se ven. Y yo digo, ay, creo que la acabo de cagar. Porque yo creo que en esta casa hasta la abuela fuma. Y efectivamente, estaba yo una vez, estaba yo una vez, empezaba yo a viajar. 2014 creo por ahí, empezaba a hacer gira, ya viviendo yo acá. Y entonces vamos con mi productora de ese momento, con Laura, vamos a Washington D.C. Ya los eché para la calle, pero no importa. Vamos a Washington D.C., ay, imagínate tú a Washington D.C., o sea, uno que viene de las Mercedes, o sea. Yo no conocía ni el Miraflores conocía yo, y me llevan para Washington D.C. Y yo, claro, inflado de emoción. Y entonces me dice el productor de la ciudad, yo, Harry, tú sabes que te queremos presentar una gente, una gente amiga muy querida. Ah, bueno, chévere, una gente fina, yo soy dueño de una gente que hay unas cosas, tiene un negocio buenísimo, esa gente te admira mucho. Y quieren almorzar contigo. Ah, no, yo, vamos, ¿a qué hora? ¿Qué día? Yo no como más desde hoy. Para tener hambre y estar acorde a la conversación. Y nos empujamos para allá en Washington D.C., que yo no conocía, no conocía Washington. Y entonces me empujo allá para allá con la productora, y nos vamos con el productor de zona, y vámonos los tres, y entonces llegamos al restaurante. Y entonces una gente finísima, queridísima, no, de aquí mando un beso. Pero una gente finísima, bella, preciosa, una gente cultísima. Porque la gente que vive en Washington D.C. no es la misma gente que vive en Kendall, no es la misma gente. No es muchacho, hay que aceptarlo. Porque en Washington D.C. hay un... Allá la gente no es que yo hago Uber, no. Trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo. Y uno tan niche que, mira, ahí dan crédito. Porque uno siempre pensando en mejorar. Mira, ahí no dan crédito. ¿Tú qué puesto tienes ahí? Yo conocí gente en Washington, las veces que he estado conocido, gente que trabaja en la Casa Blanca, venezolano, canta la boca. Trabaja en la Casa Blanca, gente que trabaja en el Pentágono. En el Pentágono. Ustedes hablan de que sea el Pentágono, chico. Si a uno le da miedo subir un edificio de brickel. Con ese poco de piso y esos ascensores rápidamente. Y tú el Pentágono, la puerta de hierro, la vaina, el coroto. Bueno, venezolano es el Pentágono. Y entonces fuimos para el almuerzo. Y risa y risa. Ay, no, así te queríamos conocer. No, qué chévere y tal. Y no sé cómo se dio. Que de repente... Comenzaron a hablar de temas del país. Que el país había cambiado mucho. Tenían 20 años viviendo aquí. O sea, tenían muchos años viviendo acá. Entonces que Washington era una cosa completamente diferente. Y no sé qué, no sé cuánto. Y yo no sé por qué cae. Y me dice, ¿a ti te gusta la hierba? Una señora como de 60 años. Y claro, yo... No, yo no fumo nada. No fumo nada. Y ella me dice, ¿por qué? Yo vi a mi productora como... Esto... No entendí. No sé qué pasó aquí. O sea, hay una gente de Washington. ¿Qué pasó aquí? Porque tú me dices, estamos en California. Bueno, normal, pero... Y yo, no, porque no, no. O sea, a mí me gusta saber, recordarme de las cosas. O sea... Porque no es que cuando fuma la gente no se recuerda. Y ella me dijo, ay, pero yo me recuerdo de todo. Ay, señora, qué pena. ¿Usted fuma? Mucho, todos los días. Porque a mí me relaja mucho. Y yo enseñé a fumar a mi mamá, que tiene 90 años. Entonces yo dije, no. Uno también abre el espectro, ¿me entiendes? Uno empieza a entender la situación. Claro que sí, uno empieza a... Ah, bueno, aunque yo no lo haga, no significa que yo voy a juzgar. Aunque sí, sí juzgo, sí juzgo, pero... Sí juzgo, es que soy latino. Mucho soy juzgo, sí juzgo. El latino no va a dejar de juzgar nunca. Nosotros no vamos a dejar de juzgar nunca. Hay que volver a nacer. Pero allá, en Noruega, por allá. Porque nosotros somos de juicio. Nosotros vemos, estamos gordos y decimos, qué gordo está. Y uno, tú no te ves la barriga llena de garaza que tienes. Bueno, pero él trabaja en cámara, debería estar más flaco que yo. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, nosotros... Me impactó. Y así hay mucha gente. Y hay mucho defensor ahora de la marihuana, de la maría, de la hierba, como se quiera que se llame. Hay mucha gente que ahorita está fumando y ahora lo van a poner. Ahora, leí hoy justamente que también la cocaína, en Canadá, hasta la boca, van a poner unos laboratorios a hacer cocaína. Bueno, pues, bueno, dale, pues. O sea, yo me imagino a la profesora en el cole, una línea kindergarten. A una línea, a las ocho de la mañana, estamos listos para arrancar la clase. Yo no sé cómo es este peo ahora. No sé. No sé cómo es esta vaina ahora. Porque toda la vida, nunca la probé. Toda la vida nos dijeron, eso jode, lo jode el cerebro. Ni Pablo Escobar la usaba. ¿Sabes lo que tú decías? Como que el creador de McDonald's no come vaina para hamburguesa. Pablo, ¿cuál? No la usaba. La vendía, solo la vendía. No la usaba. Entonces, coño, tú dices, ahora que la van a hacer en Canadá, yo no entendí esa parte. Yo me quedo con el culo en dos manos. Y que no, que para evitar entonces el peo del narcotráfico. Porque, claro, y ahí me lleva a otro punto. Cuando uno, hace dos años, que estábamos con el huevo de la vacuna, ay, cómo sufrimos, Dios mío. Que si me voy a vacunar, que si no me voy a vacunar, que yo lo estoy viendo, que yo lo estoy presintiendo, que eso se hizo muy rápido, que por qué esta vacuna, porque ahora nos quieren encerrar. Yo leí un correo que a mí me mandó una amiga. Ese correo decía que esto es un engaño, que Trump nos quiere vacunar a todos. ¿Para qué te vas a desvacunar? No te vacunes. Si te vacunas, los chinos quieren controlar el mundo. No quieren controlar el mundo. Y uno decía, amigo, ¿qué va a pasar? Yo leí un correo que a mí me dijeron que esa vacuna estaba jodida. Eso es Bin Laden, eso es no, ese es el otro. Y yo, no, que ese es el de Microsoft, ese es el de Macintosh. Que viene un chip y yo decía, ¿cómo un chip? A veces te meten un chip y ya empiezas a ver loco así. Robótico, robótico, robótico. Y yo, ay, ¿cómo que robótico? Robótico, ¿cómo robótico? Y ese pedo, y ese asusto, ese asusto fuerte. Y ese pedo. Y yo, yo en ese momento, en ese momento de confusión, y eso yo es lo que siempre le recomiendo a la gente, cuando tú estés confundido, confugido, cuando tú no sepas cuál es el futuro, qué va a venir, tú vete a la historia. La historia te da la respuesta perfecta, siempre. Tú ve para atrás, vuélate para atrás. Y yo me fui a primer grado. Unos años, nada más. Primer grado, haciendo una fila para ponernos una vacuna de la fiebre amarilla. Quedaba el colegio sin preguntarle a los representantes. Porque yo llegué a la casa con la verga aquí puesta y me dijeron, ¿y eso qué es? Como yo buscaba mucho peo de niño, te podrías imaginar esta energía así. Ah, no, yo tumbaba panales de abejas en el colegio, o sea, le faltaba el respeto a la profesora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, no era de atar, era de atar. Entonces, me acerieron, bueno, creyeron que me había metido un peo y una vaina y una falta de respeto. ¿Qué te pasó ahora ahí? ¿Qué te pasó? Bueno, no hice nada. Hicieron una cola en el colegio, una cola y cuando nosotros vinimos a ver, estaba una gente con una bata con una inyectadora. ¿Cómo? Una gente, una bata, una inyectadora. ¿Y qué te pasó? No, nosotros nos pusimos a llorar. Maestro, ¿por qué no van a hacer eso? Callado la boca y usted también. Usted no es hombre, los hombres no lloran. Vámonos. No, maestro. Mi mamá no sabe que yo estoy aquí callado. Claro que sabe. Y todo el mundo pelando ese brazo, compadre. Y la enfermera te decía, sin llorar. Vámonos. Y eso, primer grado, todo el mundo es hombre aquí. Vámonos. Sin llorar. Y tú, no estoy sintiendo el brazo. Cuando llegué a la casa lo decía mi mamá. Y te vacunaban. Fiebre amarilla. Nadie dijo en el colegio, ¿de dónde viene esa vacuna? ¿Tiene chip? ¿Quién la hizo? ¿Qué laboratoria? ¿Qué laboratorio hizo esa robótica? ¿Quién? Entonces se pegó a armar. Ah, entonces después pasa todo esto. porque la fiebre amarilla también era una pandemia. La mujer de Simón Bolívar ¿de qué murió? De fiebre amarilla. De fiebre amarilla nos aprendimos. No los mamamos esa vaina en el colegio. Pobre españolita, chico, qué pena. Muchacha recién llegada por la guaira. Qué pena con esa muchacha. Muchacha no aguantó ni 15 días. Ah, yo no sé dónde fue que la metieron para allá. Una madrileña que venía y se, bueno, se viene con esa, con esa verga con Simón Bolívar y que venía con una espada y un peo y una cosa y la dejó, solo la picaron una verga y la murió. Mandaron el bojote para Madrid. Allá va. O sea, una pena. Eso fue también una pandemia, una fiebre amarilla y la puta. Y como tantas otras. Entonces la gente se vacunaba. Y nadie, yo no me imagino la gente en la época de Simón Bolívar con una vacuna. Miren, ¿esto qué más o menos será? ¿Quién lo hizo? Nos quieren doblegar quién es una vacuna española. Yo me imagino que nadie preguntó, ah, pero ahora que tenemos las redes sociales que nos tienen la cabeza hecho un culo. Las redes sociales nos tienen TikTok, bueno, TikTok es una vaina que no para de darnos información. Estos gobiernos quieren manipularte y uno, ¿a qué hora me están manipulando? Díganme, díganme. Y aparece otra gente que te dice, toma esto, ácido fólico para ti. TikTok te está ofreciendo una cantidad de información, porque como es como medio no selectivo, el Instagram solamente te muestra a los cuatro huevones que tú le das like y a los cuatro huevones que criticas. De ese coñazo a gente que tú sigues, Instagram no te muestra porque no quiere que veas la lunda. Solo quiere que veas tu propia cuadra, tu propio cuatro mismos huevones, que a veces tú dices, ¿por qué no me aparece fulano si yo lo sigo? Porque lo echa para un lado, pero lo echa para un lado. El TikTok no, TikTok te va mostrando una vaina y otra cosa. Quiere tener más testosterona en su cuerpo y uno, sí, yo quiero. El huevo parado siempre. Síganme. Entonces uno sigue. ¿Sabes? Todo el día en ese huevo. En el momento que tenemos las redes sociales que supuestamente hay más información, yo llego a ese peo de la vacuna. Ay, no. Y entonces yo también me asusté porque uno también va para fiestas y reuniones con su máscara y te decía, no te vacunes. Eso asfixia. Ay. Se asfixió Lourdes. La hermana Carmita, óyeme lo que tú te dices. Tú conoces a Carmita, la hermana Carmita Lourdes se asfixió. ¿Qué edad tenía? 97, pero se asfixió. Pero no le llegó su momento. Estaba sana y cuerda. Es más, hacía elíptica todos los días. La mató la vacuna y yo, Harry, ¿qué te estoy diciendo? Y así fue. Y uno, coño, con ese peo. Yo en un momento que yo dije, salió la vaina y dije, compadre, si es el momento del adiós, se vivió bonito. Se vivió bonito, se vivió lo que se tenía que beber, se hizo lo que se podía con las herramientas que se tuvo, emigramos, le echamos bola, pudimos contar otras historias, vivimos en otros países, ya está, ya está. Si en nuestro momento era adiós, adiós será. Y me puse mi verga y entonces cuando me vacuné mucha gente, ¿para qué hiciste eso? Yo porque quiero vivir. ¿De dónde viene esa vacuna? Pregúntate a ti mismo. Y yo, quien me dijo a mí una vez así arrebatada de la furia, es una persona que tú sabes que se mete cosas por la nariz. No te la muestra, pero tú lo sabes. Y yo pensé por dentro de mí en esa reunión, ¿tú sabes de dónde viene el perico? Nuestros amigos de Óptica Caroní, de más de 40 años de experiencia en Venezuela, abren sus puertas aquí, en el sur de la Florida con Helios Optical. Puedes buscar esos anteojos que estás buscando y tanto necesitas, los de sol, los de ver y por supuesto, hacerte tu examen de la vista con los mejores profesionales con cita o sin cita previa. Así que aprovecha este descuento que tienen de cristales completamente gratis solo para ti, para que veas bien y no andes buscando el papelito que no veo, que no enfoco, que necesito una persona que por favor me ayude a leer. Por favor, entra en nuestra página web www.heliosoptical.com y síguenos en nuestras redes arroba Helios Optical FL para el servicio de tu vista. Ven y verás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!